En este 2016, seguiremos trabajando para un mejor futuro y calidad de vida de todos los vecinos de Vitapura. Y uno de los proyectos para lograrlo fue mejorar la fachada y los accesos del consultorio. Con esto, nuestro principal objetivo es beneficiar a los más de 20.000 vecinos que requieren de un mejor servicio, especialmente en la movilidad y desplazamiento de las personas con capacidades diferentes. Por eso ya estamos remodelando lo siguiente, remodelación de la farmacia, agregando una tercera ventanilla de atención para disminuir los tiempos de espera, renovación de mobiliario y sala de espera. Vitapura progresa, Vitapura se proyecta, Vitapura piensa en el futuro. Vitapura 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 Vitapura